Porque Lupillo Rivera, ya ven que está en El Retador, que es este programa de Televisa los domingos, en donde van personas del público que quieran darse a conocer imitando, cantando, actuando, tocando algún instrumento o haciendo alguna situación artística. Entonces, Ara de la Torre, que la verdad mi respeto es como actor de comedia y como imitador, es buenísimo Ara de la Torre, es de los mejores que tenemos en este país, no lo podemos negar. A lo mejor yo lo veo en hoy, cuando me he tocado verlo en la mañana, pues este, que va como un poquito serio, no lo hace mal, a ver, no es mal conductor, no digo que sea mal conductor, pero que a lo mejor no te representa esa cara tan alegre para un programa matutino, ¿no? Pero aún así lo hace muy bien, pero me encanta verlo ahorita en el privilegio de mandar que me lo estoy aventando, qué bien la hace Ara de la Torre, o sea, en verdad es un gran, gran actor. Aparte actor de novelas, me encanta cómo hace novela y teatro y cine, me ha tocado verlo y muy bueno, pero en verdad aquí en los shows de imitación es un verdadero, verdadero fregón al señor Ara de la Torre. Entonces hizo a Cristian Nodal en esto del retador y esto, miren nomás, estamos viendo cómo lo hizo de Cristian Nodal y pues qué dijo Lupillo, porque Lupillo también está ahí como juez, le gustó o no le gustó la bromita, porque seguramente la producción dijo, pues vamos a picar ahí a Lupillo a ver qué hace. Y miren nomás cómo lo tomo, a ver qué dice Lupillo. Hola, hola, hola. Gracias por venir, un saludo a toda mi gente, les mando un saludo ahí, los esperamos en el retador, a ver qué se las hace el show. A toda la gente ahí, estamos escogiendo ahí, ahora sí que, haciendo ahora sí, hincapié para todo ese rollo. Oye, ¿cómo tomaste la interpretación de Ara de Nodal? Sí, fíjate, viene a todo dar, viene a todo dar, la verdad, un gran trabajo hizo tanto Arad como los maquillistas, como la gente que lo personificó, pues un trabajo muy espectacular, ¿no? Oye, Lupillo, ya ahí platicábamos con el maestro Martín Julieta y nos decía que para qué ustedes les grabaron. Mira, pues lo tomó muy bien, creo que al final del día Lupillo ya está agarrando más la onda de ya no enojarse con la prensa, de mejor llevar una fiesta en paz. Además, este, que por cierto, chicos, me buscó uno de los Rivera, ¿quién? No se los puedo ir porque ahí andamos platicando, este, no sé qué quiere, tendremos una llamada telefónica, pero uno de los Rivera me anda buscando. El único que les puedo decir, me escribió y pues ahí andamos hablando, este, ¿quién será? Será Rosy, será Doña Rosa, será Juan, será Lupillo, será Chiqui, será uno de los hijos de Jenny. Uno de los Rivera me anda buscando y ahora estaré platicando de qué se trata, porque ni siquiera yo sé. Ah, me escribió y dijo, tengo que hablar contigo. Y yo, ah, pues sí, claro, aquí te paso mi teléfono y no hemos tenido la llamada, pero bueno, yo creo que de esos días me llamará. Chicos, la verdad es que Lupillo lo toma muy bien y así es como debe de tomarlo. Mira, al final del día, mejor que se quede con los recuerdos de esta relación que tuvo con Belinda. Ya lo ha bailado, bailado. Bueno, este, Belinda al final del día, pues sí duró un buen tiempo con Odal, o sea, sí vimos que fue una relación en serio. Y ya, mira, pues Lupillo en su momento sí como que andaba bien encabritado por esto, porque pues él se ve que sí se obsesionó con Belinda. Pero bueno, vamos a ver ahí qué pasa. Este, dice por acá Diana Vázquez, los micheros llegaron ya, llegaron dando su like. Ay, me gustó, Diana. Por favor, chicos, denos su like, compartan el video y por favor también suscríbanse. Denle like a la fanpage de Facebook y por favor, recomiéndanos. Es bien importante y se los pido bastante, querido público. Dice Verónica Hernández, ah, no me gusta su música, pero me da gusto que le vaya bien. Siempre éxitos. Habla de Karol G. Javi Génesis, Andri Velázquez, el que quiere siempre cámaras es Juan. Orieta Rivera dice, guácala a todos los Rivera menos Lupillo. Ah, y mi Jenny. Jenny también es con amor. La verdad es que me gustaba mucho. Mila, Mila, ha de ser Juan para reclamarte que imitas a su hermana. Meiko, Maquita, Morning Mitch, tenemos conocidos en común en Tampico, Monchi Sobles. Besos. ¿Quién es Monchi Sobles? Ay, no sé quién sea Monchi Sobles. Conozco varios Sobles, pero en Monchi no me suena. Me lo hice por acá, Jaro Gómez. Mitch, se escriben cosas bonitas porque es lo que atrae su forma. Gracias, hermosos. Dicen que sí es Juan. Dicen que sí es Juan el que me lo está buscando. No sé. Prefiero primero tener la llamada antes de comentarles quién es. Porque podría ser Rosy, podría ser Chiquis, podría ser Juan, podría ser Lupillo, podría ser... A ver quién es, pero vamos a ver quién es, ¿no? Ay, espérame, los comentarios. Ay, los comentarios. ¿Dónde están? Espérame, chicos. Ay, no sé qué le piqué. Ahí está. Los Rivera me encantan después de varias cervezas. Se están diciendo por acá.